Todos hablan sobre el protocolo de consulta y consentimiento libre, previo e informado en nuestra comunidad del Chaco aquí en Paraguay. Me interesa saber más sobre este tema. Vamos a la primera reunión. Bienvenidos. Hoy nos reunimos para dar a conocer los cuatro parámetros más importantes para implementar el protocolo de consulta y consentimiento libre en su comunidad. Primero, se comienza identificando a las partes interesadas, comunidades, pueblos, impulsores del proyecto. Segundo, es importante asegurarse de que la decisión sea libre, sin que ninguna persona se vea forzada a tomar una decisión mediante actos de violencia, ni a través de sobornos o regalos. Tercero, para implementar la consulta se realizan estudios sobre impactos sociales, culturales y ambientales por parte de entidades independientes. Cuarto, todo el proceso tiene evaluación y monitoreo permanente. Al implementar la consulta en nuestra comunidad, tenemos una participación activa en el proceso de ejecución de los proyectos. Discutimos sobre el alcance de la prestación del servicio, tarifas y prestación. Existe un consentimiento respecto al diseño de las redes de agua potable del proyecto. Se dialoga sobre el inicio de las obras y los compromisos comunitarios. Tenemos un acompañamiento en los servicios complementarios, protocolos sociales y ambientales. Gracias a la iniciativa del BID y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España, se ha contribuido al respeto, al entendimiento y a la cooperación intercultural en aras de la cohesión social, la estabilidad y el desarrollo en Paraguay. Gracias. 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 Gracias.